Las trampas del tiempo Un amigo me dijo el otro día Que ya habías tenido suficiente Pasar tu tiempo dando vueltas Para ganarte la vida ¿Cuál es el punto de vadear todo el tiempo Si nunca llegamos a ninguna parte Tantos hermosos sueños que soñamos Nuestras ideas de libertad Son borradas por el tiempo Oh, todo el tiempo Que desperdiciamos Persiguiendo la vida Descender, ascender Sin ton ni son Fácil cuando eres joven Creer que vas a cambiar todo Pero los años nos han mostrado Que hemos caminado Hacia atrás En las trampas del tiempo Cantamos tantas canciones De amor Y felicidad Denunciamos las injusticias Que nadie Quiso tocar E incluso propuestas De soluciones Que han caído En el olvido Pero las lágrimas Pero las lágrimas Y decepciones Aplastaron nuestra pasión Llevadas por el tiempo Oh, todo el tiempo Que desperdiciamos Que desperdiciamos Persiguiendo La vereda Descender Ascender Sin ton ni son Fácil cuando eres joven Creer Que vas a cambiar todo Pero los años Nos han mostrado Que hemos caminado Hacia atrás En las trampas del tiempo O toma mi mano Y recuerda Todos esos hermanos Momentos De esos momentos De libertad Que se vivieron En amistad Y si dejas Que tu corazón hable Volverás A la felicidad Esa felicidad Que estaba perdida Porque le había La había escondida La había escondida Porque el tiempo Envertido En inventar Nuestras Pasiones Todo ese tiempo Todo ese tiempo Que se perdió Inventando Paraísos Nuestro corazón Estaba dormido Tenemos Miedos Redescubierta 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 No hay sombras En el tiempo Son sombras En tu mente En tu mente En tu mente No hay sombras No hay sombras No hay sombras No hay sombras